Una persecución y balacera entre fuerzas de seguridad y presuntos delincuentes, registrada cerca de las 5 de la tarde de hoy lunes, quitó la paz y la tranquilidad de los orixabeños y transeutes, quienes buscaron refugiarse en diversos domicilios y negocios que de inmediato cerraron. Se dice que los presuntos delincuentes se atrinchararon en un hotel ubicado del lado oriente de la ciudad, por lo que las autoridades piden a la población no acercarse a la zona. La persecución habría iniciado sobre la avenida Oriente 4, entre calles 11 y 13, de ahí hacia la Concordia. Personal de la Marina, Policía Ministerial, Policía Estatal y Fuerza Civil se han unido en un operativo en busca de los delincuentes. No, mami. No, mami. Una persecución y balacera entre fuerzas de seguridad y presuntos delincuentes, registrada cerca de las 5 de la tarde de hoy lunes, quitó la paz y la tranquilidad de los orixabeños y transeutes, quienes buscaron refugiarse en diversos domicilios y negocios que de inmediato cerraron. Se dice que los presuntos delincuentes se atrinchararon en un hotel ubicado del lado oriente de la ciudad, por lo que las autoridades piden a la población no acercarse a la zona. La persecución habría iniciado sobre la avenida Oriente 4, entre calles 11 y 13, de ahí hacia la Concordia. Personal de la Marina, Policía Ministerial, Policía Estatal y Fuerza Civil se han unido en un operativo en busca de los delincuentes. ¡No mami! ¡A la vera! ¡Gracias! Muy bien, Mariguita, Policía Estatal y Fuerza Civil se han unido en los Dark Souls, ¡Gracias! Gracias.